Si eres un emprendedor en búsqueda de conocimiento y crecimiento empresarial, no te puedes perder esta edición de URECA, la gran cumbre de emprendimiento de la Universidad Industrial de Santander, que en este 2021 llega con líderes y grandes representantes del sector empresarial. Conéctate con nosotros este 10 de noviembre. Te esperamos.